Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. En primer lugar, darle la gracia a todas las personas que me siguen en el canal, a todas esas personas que se suscriben a diario, a todas esas personas que le dan al like, comparten ese vídeo y le dan a la campanita. También a todas las personas que me escriben debajo de todos los comentarios, debajo de los vídeos, darle las gracias por todas las cosas positivas que me dicen a diario y esas personas que me siguen todo el tiempo y están apoyándome. También a esas personas que hacen esa consulta de evidencia en privado conmigo, espero y deseo que las cosas se les estén solucionando y mejorando. Recordarles que yo no solo doy la información que ustedes, las preguntas que ustedes me hacen, no solo es esa información, sino también ir al foco del problema para solucionar las cosas. O sea, la idea es mejorar vuestra vida, cambiar vuestra situación, esté en el punto que esté. Por eso les digo siempre, es muy importante, están muy bien los interactivos, yo lo hago con todo el cariño, con todo el amor, intento llegar al máximo posible de personas, pero recordarles que a veces no nos identificamos con todos los interactivos. Por eso yo les recomiendo, si estamos comenzando el año, queremos cambiar, queremos mejorar nuestra vida, no solo el amor en cualquier aspecto, ahí sean los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo para concertar citas. La forma es, primero tienen que escribir por WhatsApp para que la persona que lleva todo esto les pueda agendar la hora y el día para hacer la consulta de evidencia en privado conmigo. Bueno, recordarles que yo lo que hago es, no solo esa consulta, yo los intento, voy al foco del problema y les doy la solución, ahí hay fórmulas para mejorar y cambiar las cosas. Así que, ya saben, ustedes son lo importante, tienen que dar ese paso, sea con quien sea. O sea, que la idea es que ustedes cambien la actitud, cambien la forma para mejorar el día a día. Bueno, como siempre pedirles a todos que se suscriban al canal porque es muy importante para que este canal siga, podamos seguir haciendo videos gratuitos y de una forma altruista hacia todos. Si les gusta el video denle a like, compártanlo para poder ayudar a más gente y denle a la campanita para todas las cosas que yo haga, les llegue la notificación. Debajo de los videos, escriban, muy importante, vuestros datos, vuestras fechas, para, justamente, para poder llegar, poder, digamos, hacer sorteo de esas dos lecturas y esas dos evidencias. Y pongan vuestras sugerencias, preguntas, opiniones, saben, lo que ustedes deseen. Bueno, aquí tenemos los tres elefantes. Elefante negro con el corazón rojo, elefante azul, corazón verde y el plátano con el corazón blanco. Son los tres elefantes que nos acompañan hoy. Tenemos que elegir uno de los tres, así que vamos a intentar, vamos a hacer ahora las respiraciones, la meditación. Tienen que conectar muy bien conmigo para poder conseguir toda esa energía, todo ese cambio. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se ha distanciado? ¿Por qué no me llama? ¿Mejorará lo nuestro? ¿Cuándo? ¿Por qué se ha distanciado? ¿Por qué no me llama? ¿Mejorará lo nuestro? ¿Cuándo? Esa es la pregunta de hoy. Así que vamos a conectar. Elijan, pídanle una petición a nuestro elefante. Pídanle a vuestros guías, a vuestros protectores, que le ayude a elegir una elección entre el negro, azul y gris plata. 1, 2, 3, comenzamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos a tener esa gran conexión. Recordar que vamos a utilizar el talo del paraíso y el talo del rey de Guay, la evidencia, ¿vale? Para esta lectura, ¿vale? El talo del paraíso y quien no lo conozca son frases muy sabias, muy espirituales y van conectadas a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué se ha distanciado? ¿Por qué no me llama? ¿Mejorará lo nuestro? ¿Cuándo? Si es que mejora, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que nos marcan los arcanos en relación al elefante azul. Tenemos que estar muy atentos a lo que les voy a decir. A ver, recuerden recordarles que es una lectura generalizada, ¿vale? Que hay gente que se identifica, gente que no. El que no se identifique, lo único es poniéndose en contacto por WhatsApp para consultar en privado, para pedir sitio y hora, para concertar cita con nosotros, conmigo directamente, por supuesto. Soy la única persona que atiendo, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver qué nos llega, qué nos quiere decir, en qué punto está realmente ahora mismo la situación, ¿no? Que es un poco lo que ustedes me están preguntando, el por qué o el motivo de la situación y el por qué está esta situación en sí. Bueno, lo primero que tengo que decir, y lo que a mí me llega en estos momentos, yo veo que hay varios factores, porque amor hay, y ustedes lo saben, desde el primer minuto siempre ha surgido algo muy especial, muy conectado entre ustedes, y aquí yo veo que hay un gran sentimiento, ¿vale? Se ve la unión aquí, los enamorados nos guían, la estrella muy marcada al lado del sumo sacerdote. O sea, que nos está marcando una situación bastante importante, por lo que yo veo que esto se va a empezar como a mover. Es verdad que hasta ahora ha estado todo muy parado, ha estado todo muy, digamos, como que ha influido muchas cosas del pasado y del presente, y todo eso ha creado, digamos, hay influencia que es lo que está creando esta situación, por lo cual está todo como muy inestable por ahí, ¿no? Entonces todo eso es parte de lo que yo sé que está creando una afectación totalmente súper negativa, que es un poco lo que me preguntaba. ¿Por qué se ha distanciado? ¿Por qué no me llama? Que son las dos preguntas claves. Yo veo que él está como evadiéndose de situaciones estables, de situaciones comprometidas, pero también siento que hay cosas que están influyendo. Esa influencia a la vez está contrarrestando y bloqueando el avance, bloqueando esa situación. Hay muchas envidias, hay gente del pasado que está influyendo sobre toda esta situación, y todo eso está creando unos cambios y unos altos y bajos muy, muy importantes. Y esto es algo que yo quiero que tengan muy presente y muy claro en estos momentos. Entonces es como que hay una energía que ahora mismo no deja que avancen las cosas, y eso está afectando a toda la situación y todo el aspecto general. Pero ya les digo que aquí lo que hay de base es bueno y hay sentimiento. Entonces, ¿mejorará lo nuestro y cuándo? Yo les voy a decir que la mejoría la veo clara. O sea, yo veo que va a haber un cambio y va a haber una mejoría. Yo veo como que todo se va a empezar a mover y a establecer, y los cambios que yo veo van a ser realmente importantes. Así que la mejoría está marcada. La mejoría viene y veo como ese proceso, como digo yo, va a empezar la cosa a progresar, a establecerse, y los cambios que yo veo son realmente buenos. Pero sí me hablan de una clara mejoría. ¿Cuándo? Yo lo veo entre, yo veo más entre lo que queda de enero y febrero. ¿Vale? O sea, que ya enero ya hoy es el último día, así que hablamos del mes de febrero. ¿Vale? Para tenerlo claro. No se puede decir un día o una semana. Pero en el mes de febrero todo esto ya tiene que estar mejorando, ya tiene que estar estableciendo. Recordarle que esto es algo general, ¿vale? Generalizado. Para uno afecta de una manera y otro de otra. Uno tarda más, otro tarda menos. Entonces, por eso yo les recomiendo, siempre es bueno verlo en privado. Porque aquí se ve que hay envidia, hay energía, hay cosas que están atrasando y bloqueando las cosas. ¿Vale? Esto en relación al elefante azul. Vamos ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos dice, qué nos trae. A ver qué señal, qué frase nos quiere decir, qué nos quiere decir la parte más espiritual. En relación a la pregunta, ¿qué es lo que no? Vamos a utilizar esta. Si hubiera sabido lo que sé ahora, habría vivido de forma diferente. Si hubiera sabido lo que sé ahora, habría vivido de forma diferente. En este caso, no hubiera actuado como ha actuado. O sea, hubieran sido las cosas diferentes entre ustedes. Y esto lo que nos quiere decir es cómo sabe que ha hecho mal. Cuando llegue el momento, se aclararán las cosas, se hablará y todo volverá a surgir. Si hubiera sabido lo que sé ahora, habría vivido de forma, o actuado de forma diferente. Bueno, esto es en relación al elefante azul. Ahora nos vamos al elefante de color negro. ¿Vale? A ver qué nos dice, qué nos trae, qué nos quiere transmitir. En relación a la pregunta de hoy. Así que, todos los que hayan visualizado el elefante negro, muy pendiente. ¿Por qué se ha distanciado? ¿Por qué no me llama? ¿Mejorará nuestro cuándo? ¿Por qué no me llama? 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 bueno, aquí en principio lo que a mi me marca lo que yo puedo percibir lo que puedo sentir en estos momentos hay varias situaciones, hay varias cosas que están, digamos alterando o están afectando yo veo varias aquí se ve como que hay unas indecisiones, veo cosas también que están influyendo por lo que puedo percibir aquí y hay varias cosas que están como creando, digamos una situación que no es favorable que no es positiva, por lo cual todo esto está teniendo como un arrastre y una cierta inestabilidad que quiero dejar muy presente y muy claro ahora mismo yo en principio lo que si veo bastante claro lo que si percibo y lo que si me llega yo veo varias situaciones yo veo varias situaciones veo cosas que se están moviendo ya aquí veo que hay malos entendidos hay también energía que está influyendo muchísimo en la relación tienen que tener cuidado con una persona del pasado por parte de la otra persona que hay mucha maldad hay mucha inestabilidad y está influyendo de manera bastante inestable es lo que yo puedo sentir o percibir aquí entonces todo eso está creando como digo yo como un castigo como un bloqueo que es un poco lo que está de verdad afectando totalmente a nivel general que es un poco la pregunta que ustedes me hacían el porqué o el motivo digamos un poco de la situación el arrastre o los cambios que están surgiendo ahora mismo entonces todo eso crea claramente esa gran confusión y esa gran inestabilidad que es un poco lo que ustedes me preguntan el motivo o el porqué porque está la situación como se está digamos como está realmente afectando las cosas y eso es parte de lo que yo percibo y siento en estos momentos entonces la pregunta es ¿por qué se ha distanciado? ¿por qué no me llama? ¿vale? ¿mejorará lo nuestro? ¿cuándo? que es un poco la pregunta que se hace ¿no? que es un poco qué es lo que va a suceder bueno la mejoría está yo veo que sí van a haber cambios yo sé que van a mejorar y sé que se van a unir pero cuidado porque es una persona muy inestable y muy indecisa y la influencia y esa energía conjuntamente es lo que está arrastrando un poco por la situación entonces es un poco yo le digo un poco en el punto cómo están ahora mismo las cosas porque aquí se ve que se arrastre no favorece y crea de verdad una situación que no es buena que no es positiva tal y como se puede apreciar aquí entonces todo eso conjuntamente está arrastrando y está creando una situación que yo diría que no es buena para nada ¿vale? esto es lo que yo percibo pero la pregunta ¿mejorará lo nuestro? les aseguro totalmente que sí habrá mejoría y habrá cambio o sea que las cosas se van a poner cuando llegue el momento todo se va a establecer todo va a empezar a mejorar progresivamente y yo veo que sí que va a haber una situación totalmente de gran cambio y de gran estabilidad o sea que por ahí no tengan temor no tengan miedo porque aquí se ve como que llega un momento que todo vuelve a renacer y a resurgir porque les vuelvo a repetir aquí se ve que lo que hay de base por parte de los dos es importante pero sí tienen que tener cuidado con esa energía que afecta y altera la relación ¿vale? ¿cuándo va a ser? pues yo calculo que va a ser pronto en breve podríamos hablar en la primera segunda semana de febrero algo más o algo menos pero va a estar en el mes de febrero cuando yo veo esos acontecimientos y esos cambios que considero que van a ser determinantes esto en relación al elefante negro el que quiera una consulta ya lo digo esto es una lectura generalizada si quiera algún privado conmigo ahí sale el whatsapp y el telefón fijo para concertar cita directamente conmigo en privado vamos con el elefante vamos con el talón del paraíso para el elefante negro yo les digo yo lo hago con todo el amor del mundo me va a ver un corazón gigante un prado rojo me arrepiento un árbol digamos corazón árbol como se decía me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo esto en relación a lo que es el elefante de color negro me arrepiento de no haberte dicho lo que te quiero de verdad eso es muy positivo para el elefante negro vamos ahora con el elefante gris plata bueno en este punto como siempre pedirles a todos que ya saben que estamos empezando el año 2020 ya estamos terminando enero el día de hoy decirles que es muy importante comenzando el año si quieren mejorar cambiar vuestras cosas darle un brillo en vuestra vida un color una luz no duden en concertar cita conmigo que yo lo que les voy a dar no solo la información sino vamos a ir al foco del problema y le vamos a intentar darle la solución a las cosas o sea es crear el ambiente y la energía digamos precisa para que las cosas mejoren y ustedes son los primeros que tienen que dar ese paso sea conmigo o con quien sea pero tienen que cambiar la actitud tienen que querer mejorar la información está bien pero también necesitamos la herramienta para continuar y para seguir bueno pedirles que se suscriban que es muy importante para el canal si les gusta el video denle a like compártanlo y denle a la campanita y debajo de los videos pongan vuestra opinión vuestra sugerencia y vuestros datos para esas dos lecturas y dos evidencias para ese sorteo bueno vamos con el elefante gris plata vamos con la pregunta ¿por qué se ha distanciado? ¿por qué no me llama? ¿mejorará lo nuestro? ¿cuándo? ¿por qué no me llama? ¿puedo? ¿por qué no? ¿para tú? ¿por qué no? ¿por qué no? Bueno, vamos a ver qué es lo que yo percibo aquí. A ver, aquí se ve que ha habido, como digo yo, una gran tempestad. Esto es como el virus este que está ahora afectando a China. Aquí se ve que ha sido la cosa bastante complicada, bastante negativa. Por un lado y por el otro veo lo que les digo. Veo cosas que están influyendo y tienen que tener mucho cuidado porque es lo que te digo. Porque está bien y de repente hay un cambio muy brusco por parte de esta persona. Es una persona que nos deja un poco fuera de lugar y nos crea momentos de situaciones límites. Aquí se ve claramente que han estado al borde de la ruptura varias veces. Veo muchas idas y venidas, mucho distanciamiento. Por lo cual todo esto ha conjugado en una situación bastante difícil y bastante inestable. Que es un poco lo que estábamos valorando y viendo ahora mismo. Entonces todo eso crea como una gran confusión. Aquí yo veo que hay una gran confusión y hay una situación que ahora mismo está alterando y afectando las cosas. Se ve claramente que no es fácil por lo que puedo percibir y por lo que puedo sentir aquí. Ahora mismo está todo muy al límite. Está todo, los pensamientos y la situación son muy al límite. La energía no es buena por lo cual está contrarrestando y creando una situación que yo considero que no es fácil. Y que digamos está con unos altos y bajos bestiales. Por lo cual parte de lo mismo. Volvemos a la situación, volvemos a la alteración, al cambio. Que es lo que yo siento que ahora mismo está influyendo de verdad. Quiero dejar claro todo eso también para que lo tengan muy presente. Y es un poco lo que yo siento y lo que me llega ahora mismo. Entonces la pregunta. ¿Por qué se ha distanciado? Ya se lo estoy diciendo. Porque está todo. La energía está como contrarrestando todo. Está influyendo. Hay gente también que influye. Pero gente con mucha maldad y con mucha inestabilidad. Todo eso a la vez crea un gran conflicto que no es bueno. Entonces todo eso. Por eso ha dejado. También se evade por problemas, por circunstancias. También veo aquí. Me relaciona a cosas puntuales de su tema profesional o personal. O sea que tiene cosas. Arrastres que no han sido buenos. Que han creado un gran conflicto y una grandísima inestabilidad. Y todo eso ha ido. A ver, ha ido progresando. Ha ido aumentando. Esto yo siento que es una relación que tendría que estar en firme y estable y bien. Y ha dado un brinco que no tiene sentido lo que está pasando aquí. Entonces todo esto nos crea esa gran confusión. Entonces la pregunta. ¿Mejorará? ¿Por qué se ha distanciado? ¿Por qué no me llama? Es lo que les estoy diciendo. ¿Mejorará lo nuestro? ¿Va a mejorar? ¿Va a haber un cambio? Porque aquí los veo yo celebrando. Veo una situación nueva que le va a dar esa alegría y esa estabilidad. Y las cosas vuelven a ser lo que fue. O sea que esto vuelve a resurgir. Pero tienen que quitarse toda esa alegría que les está afectando. ¿Cuándo? Yo lo veo entre... Va a ir lento. Pero yo siento que va a ser en ese mes de febrero. ¿Vale? En ese mes de febrero va a haber un gran logro. Y va a haber un gran cambio en el aspecto general. Que sé que ahora mismo está interfiriendo. Y sé que las cosas están, digamos, afectando o creando esa energía y esa inestabilidad. Que es un poco lo que usted me preguntaba. Pero esto va a mejorar. O sea, yo siento que va a haber una mejoría. Bueno. Recordarles como siempre que esto es una lectura generalizada. El que quiera algo muy preciso y muy en privado conmigo. Ahí salen los tres. Para conceptar cita directamente conmigo en privado. Vamos ahora con el tarot del paraíso. Bueno. Vamos a coger la que cayó. La primera. Aquí se ve fotografías colgadas en un tendedero. Como diciendo. Acuérdate en nuestros momentos de felicidad. Lo que les decía. Yo les decía. Ese momento de inicio. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. ¿Vale? Es un poco lo que quiero que tengan muy, muy acorde. Acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. Esto en relación a Elefante Gris Plata. Bueno. En primer lugar. Espero. Y se lo digo con todo corazón. ¿Vale? Un poco deseo de todo corazón. Que las cosas. A ver. La energía que esté en el punto que tiene que estar. Dejar. Ya les digo. Yo siempre les digo una cosa. Si ustedes quieren. Viene un año complicado a nivel energético. No es que individualmente depende mucho de la vibración de cada uno. Del estado de armonía. De amor. De felicidad. De que no nos irritemos. De lo que no entendamos. Que lo dejemos pasar. Que vibremos siempre por arriba de las cosas. Que estemos en un nivel de evolución bueno. Porque eso es lo que nos va a traer una consecuencia positiva y buena para nuestra vida. Cuando estamos en un bajo astral. Que ustedes dicen mismo. Dios todo me va mal. Me siento mal alímicamente. Estoy así. Ve que el tiempo pasa y sigue igual. Eso es un tema vibratorio. Es como creamos un ambiente energético que no es el adecuado. Por lo cual unimos y arrastramos toda la mundicia. Todo lo malo que hay alrededor. Entonces yo les recomiendo. Si ustedes tienen muchas dudas. Se sienten mal. Están fatal. Ven que se les cierran las puertas. Y ven que las cosas no les cuadra. Yo lo que les recomiendo. Que llamen. Que consulten conmigo. Que hagan una consulta en privado. Y que se den ese capricho. Para poder yo verlos en privado. Y ver que problema hay. Para darle la solución. Y la solución. Todo tiene solución. Siempre lo he dicho. Yo tengo muchísima gente. Que atienda a diario. Y que las cosas les han cambiado. Han pasado un tiempo por encima. Y en un tiempo por encima. Se ven los cambios. Y se ven las mejorías. Bueno. Yo les mando un fuerte. Les mando toda mi energía. Toda mi vibración. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video.